Hasta donde tope, Alfredo Adame denuncia penalmente a Francisco Zee y Adolfo Infante. El actor, modelo y conductor Alfredo Adame no deja de estar en la polémica, pues tras haber sido víctima de una golpiza al exterior de su hogar, como consecuencia de una balacera que causó la muerte de dos personas, el tema sigue dando de qué hablar con las actualizaciones legales del caso. Recordemos que el incidente se originó luego de que el actor ofreciera su ayuda a una mujer con herida de bala en el hombro, fue aquí que dos sujetos lo atacaron tirándolo al piso y golpeándolo en el rostro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los agresores mientras Adame se trasladó a oficinas de la Fiscalía Capitalina. Autoridades determinaron dictar prisión preventiva en el reclusorio sur a los involucrados por el delito de lesiones dolosas en riña, donde permanecerán mientras se desarrolla la investigación complementaria. Alfredo Adame sostiene hasta la fecha que él no inició la pelea ni mucho menos lanzó el primer golpe, sino que simplemente fue atacado verbal y físicamente sin aparente razón, no obstante, videos de una cámara de seguridad muestran al actor lanzó la primera patada. El material gráfico fue difundido de manera ilegal por personajes como Carlos Jiménez, C4, el periodista Paco Zíe y Gustavo Adolfo Infante, pues se trata de una de las pruebas periciales que ayudarán a esclarecer el caso. Tras esto Adame aseguró que los videos son solo una fracción del total de grabación, por lo que pidió no creer en ellos, además, apuntó que fueron obtenidos de manera irregular. Hoy finalmente Adame anunció que procederá penalmente, en contra de los comunicadores que difundieron las grabaciones. Adame denuncia en lo penal a Gustavo Adolfo y dos periodistas más. Alfredo Adame acudió a oficinas de la Fiscalía, en la Alcaldía Tlalpan para ratificar su denuncia en contra de sus agresores. En el sitio fue abordado por reporteros para preguntarle sobre el estado jurídico del caso y el de salud, sin embargo, se dedicó a dar detalles sobre sus nuevas batallas legales. De acuerdo con el actor y conductor, denunciará penalmente a Gustavo Adolfo Infante, Francisco Zía, Carlos Jiménez y la empresa Imagen Televisión. Las razones por qué anunció el inicio de un proceso legal, en su contrasón obstrucción de la justicia, y la filtración de pruebas en un caso abierto. Me voy a ir con todo y hasta donde tope, argumentó. También afirmó que existe una investigación en curso hacia Carlos Jiménez por posible colusión con autoridades para obtener videos, y fotografías de casos de carpetas abiertas que publica sin censura en sus redes sociales. Por otro lado señaló que los mismos que compartieron el video no son periodistas pues no cuentan con una cédula profesional que los respalde. Ya está abierta una investigación en contra de Carlos Jiménez, ¿de dónde sacó esos videos? ¿Cómo los consiguió? ¿Quién se los entregó?